...de la vida real, solo 14 años, me llevas a mi mamá, pero una niña ni la más. Pero si va, es un gran joven, una noche escribió, con presentidad mandado, a colegio de los dos, ...de mi preferencia, a lo que hace que mi dolor, a lo largo tiempo, se dieron cuenta, de lo que pasaba en su interior, ...que le van a expresar, en el corazón, en lo que se lloró, en lo que se lloró, en lo que se lloró. Ese morante, fuerte, fuerte, corriente, el dolor, una pena de 17, lo que se lloró, en lo que se lloró, en lo que se lloró, ...que le van a expresar, en lo que se lloró, 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 ...de la vida real, solo de diente, los dos, ¡Vamos! 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 ¡Papito de Viñazú! Para el peinado ¡Vamos! Para el peinado Para la gente de Yortiza Para... Para... Para Fran, para Fede, Fede, San Carlos, Luca, Mendionaza, Lucho, Estrán Lucho, Tato, Pico, San Pablo, Lolo, Las Palmas, para el primer rumbo de Mar Roset, Agostina, Lucho de Mares, para las chuchuras de la ciudad de Guatemala.